La Fiscalía Anticorrupción aguarda aún que dos de los cinco fiscalizadores de la CETAMA, que fueron imputados días pasados, se presenten ante el Ministerio Público. Los mismos, como recordarán, fueron imputados luego de un trabajo de investigación que dejó en evidencia cómo negociaban con los empresarios para evitar que los colectivos chatarra fueran controlados. El precio que se pagaba por día, colectivo, por cada colectivo, era de 50 mil guaraníes por semana. El viernes pasado, el fiscal Aldo Cantero imputó por cohecho pasivo agravado a los fiscalizadores Alberto Campuzano, Joel Fornerón, Carlos Alberto Oviedo, Ignacio Martínez y César Jara. Hasta el momento, el funcionario Carlos Alberto Oviedo continúa prófugo en tanto que Alberto Campuzano, a través de su abogado, informó al Ministerio Público que en la mañana de este martes se presentaría ante la justicia. Los demás ya están procesados con medidas alternativas a la prisión. La Fiscalía, tras varios días de grabación, generó evidencias de cómo funcionaba el negocio dentro de la institución, según el relato de los ahora imputados. La Fiscalía, tras varios días de grabación, generó evidencias de cómo funcionaba el negocio dentro de la institución, En este momento, el funcionario César Jara, también imputado, cuenta durante un control realizado sobre Eusebio Ayala qué día realizan los cobros semanales. Luego, Joel Fornerón nuevamente explica que para ir a plantear el negocio del pago de coimas a los empresarios, debe ir a nombre del sindicato de Setama. Según sus expresiones, la coima también llega hasta los miembros del Consejo de Setama, a través del representante de los choferes del transporte público. Los dos tienen que estar en el negocio del sindicato. No solo un mundo, el sindicato de Banal Plata. Ah, claro, o sea que... Pues ahí ya... O sea que el tema es que yo no me voy como culano de estar a presentar, yo me voy como el sindicato de Banal Plata. Finalmente, comentan cuál es el sistema de pago para no dejar evidencias. Yo me estaba diciendo nomás que es mejor conseguir un chip que no sé, por ejemplo, a mi nombre. Entonces, si nosotros nos acercamos a hablar con el tipo ese de la línea 2, que se haga un giro activo nomás ese número. Entonces, si hay rastreo, no hay nada. ¿Cómo? ¿Cómo hace Clary eso? ¿Pero eso lo hacíamos? ¿Clarity? ¿Clarity es el que hizo? ¿Eso es un negocio activo? Clary, tu arte. ¿Por qué? El Ministerio Público, tras estas evidencias más la incautación de los celulares de los involucrados, no descarta más imputaciones en los próximos días.